Aquí nos encontramos en Rincón de Guayabitos, aquí con dos caballeros, uno vendiendo exquisitas uvas frescas, verdes porque son riquísimas, ¿verdad? A ver, ¿a cómo las estás dando, muchacho? Amén, 53%. Una bolsita en 50 pesos y tres bolsitas por solamente 100 pesos. Puro caramelo. A ver, ¿qué dice la dama que va allá? 3%. ¡Salud, dama Tamera! ¡Ande Tamera! ¡Mata Moros! ¡Cómpran las uvas! ¡Cómpran las uvas! Sí, y aquí el muchacho vende boletos. ¡Uvas baratas! Uvas baratas, baratas, baratas. ¿Vas a andar aquí en la playa? Ok, va a andar aquí en la playa de Guayabitos Beach, así que en este día, viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Miren, también venden aquí a este muchacho, y la vende boletos. A la lancha. A la lancha. Y al barco fiesto. El día de hoy vamos a tener la puesta del sol a las 5 y media de la tarde. Sí. Con una pachanga espectacular para que se vayan aquí con nosotros con el peinado. Para que vengan con el peinado, bien peinado, y con este muchacho. Me vamos a andar para las ofertas. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Te van a encontrar en la playa de Guayabitos Beach, ¿verdad? Amigos, por favor, todos Guayabitos. ¿Tu nombre? Carlos. Carlos. El buen Charlie, ¿verdad? Luis Eduardo Ledesmo Campo para servirles. Un saludo hasta Los Ángeles, California, con la señora Ana Campo que es mi jefecita. ¡Ande pues! Y a todos los que me conocen por allá en el norte de California. Así debe de ser. Éxitoso día para ustedes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Vean. 3 por 100. 3 por 100, oiga. No ha venido nada. No ha venido nada y queremos nosotros darle a la oportunidad. Eso. Así debe de ser. Muchacho, de verdad te decía lo mejor. ¡Hola! ¡Hola! Saludos al cafecito. Unas representantes del cafecito, ¿ok? Amigos, eso es todo. Apoyemos a estos jóvenes que necesitan llevar sustento a sus casas. Y de verdad es un placer para mí hacerlo. Nos la pasamos todo el día, trabajamos desde la mañana. Sí, me consta porque... Estamos tratando de vender algo, boleto. Freddy ya me debe un viaje a la isla, ¿eh? Y gratis. Porque le hemos estado promocionando su barco muchas veces. Y lo tiene gratis. Ah, mismamente. Gracias. Bendecido día, ¿eh? Carlos, te deseo el mejor de los éxitos. Dios contigo.